Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores adivinen con qué, FIFA 17, estamos acá con el último partido de partidos, de primera línea del último partido, la última plantilla, la del RSC Anderlecht vs Zenit, esta plantilla es la más barata de todas, a mí me ha salido, bueno no me ha salido, la he consultado por 6.900 monedas y nos van a entregar un pack de oro Jumbo Premium, el cual tiene un valor de 15.000 monedas, así que es de las plantillas que más se gana, hablando de las más baratas. Por ahora entonces vamos a ver que nos van a pedir jugadores del Anderlecht mínimo 1, jugadores del Zenit mínimo 1, clubes exactamente 11, que es lo complicado, calificación global del equipo mínimo 76 y química del equipo mínimo 85. Chicos, como he venido diciendo en los otros videos, estos desafíos no sabía que iban a salir, la verdad, creo que muchos no se los esperaban, pero pues ha sido por la UEFA Champions League y la Europa League. Ahora sí me acordé, antes estaba diciendo que la UEFA Champions, que idiota. Bueno, muy bien, vemos uno de la Champions y tres de la Europa League, ¿vale? Ya he hecho los demás, si de pronto buscan algún otro, ya están en el canal, lo pueden buscar ahí. Y estamos entonces acá con el último, antes de pasar a los jugadores, no olviden que si te está gustando este video o te va a servir o algo así, o bueno, hay que juzgarlo al final, pues vas a poderle dar un buen like, chico, porque la verdad lo necesito. O sea, de eso vivo, si no hay likes, yo muero. No, mentiras, lo dejo muy a consideración de ustedes, pero sí sería muy chévere, muy chévere ver likes, pues, para ver qué tanto apoyo tiene el video y pues así animarme a seguir haciéndolo, ¿vale? Una vez les informo, una vez termine yo con este desafío, voy a empezar a hacer el de Del Ali, o Dele Ali, que me lo han pedido muchísimo, también voy a hacerlo con conceptuales, porque la verdad ese sí no me interesa, porque es de la Premier y a mí sí me interesa, por ejemplo, el de Suárez, pero lo han puesto imposible, entonces voy a esperar un poco, porque también pienso hacer el de Suárez, no sé si en la realidad o hacerlo con jugadores conceptuales, pero bueno, ya me estoy desviando y vamos a ver el Anderlecht vs. Zenit. Muy bien, entonces tenemos acá, he utilizado la liga argentina, toda la parte de la liga argentina abajo, y las dos ligas que nos están pidiendo en la parte de arriba, o sea, los delanteros centro, a Lucas Theodor Sink, este sería entonces el Anderlecht, y por este otro lado del Zenit tenemos a Aletandre Kertchakop, 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 ese sí lo he escuchado, Aletandre Kertchakop. Muy bien, entonces lo voy a apretar acá al portero, no, sin antes decirle que la calificación global del equipo nos pide 76, es exactamente 76, y química del equipo 96, pero bueno, vemos acá que todos tienen lealtad, entonces quitémosle 10, quitémosle 11, ¡ah, mierda! Sí, es 11, se me olvidaba. Entonces nos va a quedar exactamente en 85, es decir que esta plantilla no necesita lealtad, así que no se van a tener que joder con esa vaina, olvídenlo por completo. Muy bien, entonces ahora acá en la parte del portero vamos a tener a Mariano Andújar, argentino a él, en la liga defensiva tenemos al DFI Nicolás Tacliafico, por este lado tenemos a Renato Sibeli de DFC, el otro de DFC tenemos a Javier Pinola, acá a nuestro amigo Matías Corujo, al MCD de River Nicolás Domingo, en EDV, vean que ni siquiera lo tenemos en la posición que es, pero bueno, igual sirve, Juan Manuel Martínez de MCD en el puesto de MCO a Román Martínez, ambos Martínez, y por este otro de acá, Maximiliano Rodríguez. Y ya lo que les había presentado, entonces al Lucas por acá de El Anderlecht y al Alexander Kerchakop de El Zenit. Y eso es todo, bueno, yo no la puedo enviar porque tengo jugadores conceptuales, así como ustedes, ahorita me voy a poner a conseguir los jugadores porque igual me cogió sin monedas, así que dije, pues bueno, más bien yo hago las plantillas, las subo y ya después yo me pongo para mí a hacer el trabajo de conseguirlas, ¿no? Tal vez al final, si me queda algo de ganas y tiempo, pueda grabar algún video si es que termino haciendo las plantillas como tal, porque igual pues se ve muy suculenta, la verdad, se ve muy bien. En total, les voy a hablar de números al final. En total, los costos que yo consulté al momento de hacerlas fue de 40.700 monedas y con una ganancia total de 125.000 en sobres, es decir, que tenía una ganancia de 84.300. Bastante bueno, ¿no creen? Entonces, vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo, así que les aconsejo mucho que lo hagan. No olviden que en la sección de comentarios me pueden escribir si les hace falta información o hay algún jugador que les ha salido muy caro, que en el mercado está muy caro, que no se consigue y demás, ustedes me escriben y yo trataré de, pues, trataré de ayudarles para conseguirles una muy buena opción, ¿vale? Bueno, chicos, eso ha sido todo, no olviden que si les gusta pueden dejar su buen like, si no se han suscrito es hora de suscribirse, si ya se suscribieron pueden dejarlo en la, bueno, pueden poner la campanita ahí para que lleguen todas las notificaciones, apenas yo suba desafíos y demás, cosas de FIFA, lo que sea, así les va a llegar rápido las notificaciones. Muy bien, no olviden que soy Andrés de Callgamer, los espero, los invito a que me acompañen en un próximo video, voy a empezar con los del Dalí o del Dalí, para ver entonces cómo nos va. Chicos, nos veremos en una próxima ocasión, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!